El terror se apoderó de los pobladores del Golfo de Santa Clara la noche del sábado 30 de enero, cuando comenzaron a escuchar las fuertes ráfagas de armamentos de alto calibre durante más de media hora entre grupos contrarios del crimen organizado. Ante estos hechos, los elementos de las cinco unidades municipales que vigilan el poblado tuvieron que esperar hasta que llegaran los refuerzos desde San Luis Río Colorado para retomar el control en el olvidado poblado pesquero que se ha vuelto cada vez más tierra de narcos. Fue alrededor de las seis de la tarde, fue alrededor de unos 20 minutos más o menos que duró el enfrentamiento y empezaron a negar ahí algunos aportes a la comandancia de policía, es lo único que tenemos ahorita. Y es que, tanto en la frontera de San Luis Río Colorado, en Suballe y en el Golfo de Santa Clara, continúan registrándose casi a diario distintos enfrentamientos y actos violentos entre grupos delictivos del crimen organizado, quienes ya han superado ampliamente a las autoridades locales desde la llegada de la actual administración municipal, encabezada por Santos González Yescas, quien pretende reelegirse en las próximas elecciones bajo el cobijo de la 4T, a pesar de los índices de delincuencia. Por último, el delegado del Golfo comenta que, por el momento, se retomó la calma entre las calles y los habitantes del poblado pesquero y corroboró que no se han reportado personas heridas o fallecidas a causa de algún impacto de bala relacionados con este acto violento, el cual sorprendió a los pobladores, quienes quedaron vulnerables y expuestos ante la falta de seguridad y la violencia de los grupos del narco que buscan apoderarse cada vez más de las cálidas playas de Santa Clara, por donde los propios habitantes han señalado que se trasciegan todo tipo de sustancias ilegales. Cristian Arellano, Meganoticias.